bueno entonces como iba mencionando hay que guardar mucho para ir guardando nuestros avances y no tener que toparnos con ese lío de se me fue la luz, me pasó algo o no puedo regresar a una forma como ya tenía mi personaje y le hice movimientos a veces es bueno simplemente reabrir nuestro archivo bueno, me está está guardando ya listo ahora si, bueno para ocupar los diales es lo mismo no importa el área de edición que estemos ocupando entre estos 4 o 5 vamos a seleccionar la pieza que vamos a mover y elegimos ya ven aquí está, que pieza elegimos y los diales que le pertenecen y en base a estos diales podemos hacer escala, podemos hacer un taper podemos moverla aquí el twist pues igual es el twist de aquí el rotate no hay una herramienta como específico de rotate lo que tenemos es el bend que como pueden ver es así como que adelante y atrás más el side que es hacia los lados así es que con base a estos básicamente trasteales es como iremos poniendo la posición y claro, cuando queremos mover el cuerpo completo pues elegimos body aquí todo se va a estar moviendo en base a la figura que tenemos elegida aquí si tenemos más figuras pues primero elegimos aquí aquí que figura mover aquí que pieza o también aquí que pieza o directamente sobre las piezas ya como pueden ver eso lo hace muy muy fácil yo voy a elegir aquí el ip que es la figura principal en muchos movimientos y también el body y bueno aquí tenemos rotar en x rotar en y rotar en z yo lo voy a trasladar en y para bajarlo y subirlo en mi caso a ver figura donde estamos ocupando tal ya y también lo voy a trasladar con el la herramienta de edición para que vean este es yo la quiero a nivel de piso porque la voy a hacer voy a hacer que esté sentada así es que vamos a ir ocupando también aquí lo importante es ir ocupando cámaras ya saben para seleccionar la cámara nos podemos ir por estas herramientas o darle clic sobre el área de cámaras y también la mano que ya habíamos visto para mover arriba y abajo aquí esto vamos a hacer una conjunción de las diversas herramientas que les he dado y como pueden ver esta es la parte difícil de ocupar un editing que muchas veces no sabemos exactamente cómo se va a mover nuestro personaje y recuerden el twist no funciona de acuerdo a la pieza sino de acuerdo a la cámara recordemos que en la otra cámara de frente era adelante y atrás siempre es adelante y atrás pero chequen cómo está su cámara así es que yo lo voy a cambiar a a una cámara de frente y ahora pueden ver de nuevo que eso fue lo que empezó el twist en la otra cámara yo muy muy personalmente prefiero los diales como pueden ver resetear una posición a través de los diales es mucho más fácil y sabemos que estamos reseteando realmente ahora aquí como ocupamos los límites ya no quiere cambiar más voy a ocupar las rotaciones estoy rotando en el eje x como pueden ver y esto es vean cuál es el cambio bueno también es que cuando ocupamos las diales no necesariamente tenemos que tener el use at limits pero pues sí es recomendable que lo tengan no necesito Gracias. Gracias. Bueno, como pueden ver, yo estoy dando una, la posición que yo quiero, nada más voy eligiendo la pieza y la voy moviendo hasta que obtiene más o menos la postura que a mí me parece adecuada. Esa es la forma como vamos a estar haciendo los diversos movimientos y cambios de nuestro personaje. Hasta que nos quede como a nosotros queramos, y esto es muy importante poder manejarlo bien para el momento en que vamos a hacer video, que sí, sí, vamos a llegar a un momento en que hagamos un pequeño video por aquí. Y que bueno, también van a ver que el personaje mueve todo, hasta las uñas, le pueden elegir el largo de las uñas. Si es que alguien dijo, ah, es que mi personaje, como que, como que estamos moviendo partes muy básicas, no, también podemos mover las uñas, bueno, los dedos, cada pieza de los dedos, este, se ocupan hombres, puede mover hasta otras cosas. Aunque usted no lo crea. Y bueno, es importante que, como ven, vayan cambiando de cámara para que vean cómo está quedando su personaje. Porque a veces en alguna cámara vemos una cosa, en otra, otra cosa y así. Nos vamos. Bueno, si se dan cuenta que tenemos un área de Morph, esta área hace lo que habíamos dicho, en poses hay un área también, a veces de Morph, ya más específicos. Pero aquí lo que hace es cambiar las piezas que tenemos, por aquí hay musculatura, todo eso, esto es área con la que ustedes tienen que ir viendo o ir observando. Cada pieza puede o puede, puede tener o no tener Morphs, y los Morphs no son muy específicos de pieza a pieza. Entonces puede que en una pieza encuentren un Morph y que en otra pieza nunca lo vayan a encontrar. Y bueno, con estas herramientas podemos ver cómo estamos teniendo nuestro personaje. Y así sucesivamente lo van manejando hasta que ustedes obtengan la pieza que quieran, la posición que quieran. Y bueno, sí, esto como pueden ver, puede llevarse un rato, dependiendo de qué tan quisquilloso seamos, qué tan de cero partamos y qué tanta idea tengamos de lo que queremos. Entonces.